Hola hola grandes amigos de Zona Traumática mi nombre es Álvaro Campo y hoy les traigo mucho más contenido de valor. En los dos últimos vídeos pudimos ver que las armas traumáticas están regidas por la ley 2197 y que actualmente no existe la necesidad de un permiso para suporte teniendo en cuenta la sentencia C barra diagonal 014 guión 23. Pero entonces ¿qué hago frente a un policía que dice lo contrario en un requerimiento policial? El día de hoy te enseñaremos, comparte y suscríbete para estar atento a la actualidad de las armas traumáticas. Lo primero que debemos tener en cuenta en un procedimiento es poder tener prueba este, así podremos hacerle un control disciplinario posterior al funcionario. Puedes tener una prueba del procedimiento grabando el mismo. El artículo 21 de la ley 1801 le da la facultad a cualquier ciudadano de grabar cualquier procedimiento policial. Teniendo en cuenta que hechos procedimientos son un acto público no tienes obligación de informar al policía de dicha grabación. Además el artículo 46 de la ley 2196 define como una falta gravísima al impedir la grabación de un procedimiento sin ninguna justificación legal. Asimismo eliminar dicha grabación de cualquier dispositivo. Una vez con nuestro dispositivo grabando le enseñamos al policía nuestros documentos y los que tengamos de la pistola junto con la carpeta de jurisprudencia donde estará toda la información, sentencias y argumentos jurídicos que apoyan la legalidad actual de nuestra arma traumática. Además de explicarle los puntos claves de dicha legalidad los cuales hemos abordado punto a punto en los anteriores pero que recordaremos de manera rápida en este video. Primero, las armas traumáticas están regidas por la ley 2197, definidas en la misma ley en su artículo 28 como armas de energía cinética, además desde su promulgación en su artículo 69 droga todas las disposiciones contrarias a la misma. Segundo, el Tribunal Penal Superior de Cundinamarca en fallo de segunda instancia confirma la inclusión de las armas traumáticas dentro del artículo 28 de la ley 2197. Asimismo Medicina Legal en su página web deja clara la diferencia de armas traumáticas y armas de fuego. Tercero, no se puede exigir permiso para aporte de arma traumática ya que la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 25 y 30 de la ley 2197, artículos que daban la potestad facultativa al CK para expedir dichos permisos. Cuarto, el decreto 1417, ni ninguna directiva que tenga su base en dicho decreto es legal en la actualidad. Las armas traumáticas son solo regidas por la ley 2197 haciendo caso al fallo de la Sala Suprema Penal, la pirámide de Kelsen y ley 153 de 1887. Si después de esto el policía es renuente al debido cumplimiento de la ley 2197 podemos dejarle claro las consecuencias disciplinarias y penales que esto tendría para él. Denuncia ante la Fiscalía por el delito de prevaricato por acción artículo 413 que define que el funcionario público que prefiere resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión de 48 a 144 meses. Si el policía te responde que él solo está siguiendo órdenes, le recordamos el artículo 33 de la ley 2196 el cual define la orden ilegítima y deja claro que esta es ilegítima cuando cede los límites de sus funciones o conduce a la violación de una ley. Además en su único parágrafo define que si la orden es ilegítima el subalterno no tendrá la obligación de obedecerla. Por lo tanto si el policía decide hacer un procedimiento manifiestamente contrario a la ley, desconociendo la ley 2197 y los fallos actuales de los tribunales superiores será denunciado ante los entes competentes. Recuerda que en nuestro club de tiro te brindamos asesoría gratuita en caso de incautación, además te brindamos una carpeta virtual con toda la jurisprudencia y fallos actuales que favorecen nuestro porte de arma. Suscríbete y comparte, sigue pendiente del canal porque en el próximo vídeo te mostraremos las acciones legales que llevamos en contra del Estado por sus abusos con los usuarios de armas traumáticas.